¿Qué hubo chiquitillas? Hoy estamos aquí en mi cuarto, donde siempre, obviamente, en donde grabamos Ahí están las cajitas, allá están las cajas de donde habitualmente yo escojo Pero hoy vamos a hacer un video diferente, un tipo room tour puede ser En realidad no es un room tour porque yo esperaría que pudiéramos hacer un room tour pronto No sé si antes de que termine el año, pero sí pronto que podamos hacer algo cool En donde les pueda ayudar a estar enseñando algunas otras cosas De momento solamente me van a poder estar viendo por ahí Ya tomo un poquito más de lejos, por si de repente quiero mostrar como algo en específico Y aquí les voy a enseñar lo que vamos a ir poniendo Yo ya escogí unos pares, pero no está escrito en piedra Si tú quieres ver alguno de los que ya sabes que tengo en colección, pues lo vemos También les quiero enseñar este bebé de por aquí Es la primera vez que les estoy enseñando Pues nada, la placa, la placa que acaba de llegar por, aquí dice Por pasar los 100 mil suscriptores de parte de YouTube Para el buen aire fútbol, o sea yo Lo cual obviamente me tiene muy emocionado Y hay un video unboxing de dos pares de súper colección De verdad, de súper colección Y a mí me hace especial ilusión que vean Lo van a ver aquí primero, no va a estar en Instagram, no va a estar en TikTok Primero lo voy a dejar aquí como una o dos semanas sin que veamos nada por allá Porque realmente me daría mucha ilusión que vinieran a verlo aquí Así que déjame un comentario Son dos Superfly 4 Eso les voy a decir, así que si alguien tiene ahí una noción de algún par que digan Nah, no creo que ese va a ser el unboxing Pues déjalo y en una de esas lo vemos A ver, les voy a ir enseñando por aquí Pues eso, lo primero que vamos a ir poniendo A ver, vamos a poner, primero vamos a mover esto Que es acá en donde tengo las otras cajas Tuve que moverlo de la placa Y ahora sí les voy a poner aquí bastantes cajas Así que, háganlo Y a ver, no me voy a hacer de la boca chiquita Yo sé que hay muchos pares cool Pero bueno, yo escogí estos de por acá Por cierto, en el Instagram estoy vendiendo algunos de estos pares de por aquí Si ustedes no saben, bueno, pues ya lo saben Pueden ir por ahí Habitualmente por aquí casi siempre utilizo Mercurial, Mercurial, Mercurial Sobre todo porque este a veces como que no le toca tanto la luz Entonces es como en mi pensamiento trato de que los perrotes estén como aquí Y acá tengo esta bolsita de algún envío que me hizo Nike hace tiempo Y aquí generalmente trato de poner un Puma Algún, no sé, a veces un Phantom GX Algo por ahí que varíe, que no sea solamente Mercurial Y acá aprovecho para tener, por ejemplo, no sé, un Umbro, por ejemplo, aquí Y a lo mejor acá también podríamos tener algún Predator Y estos también los ocupo de velocidad No sé si ahorita vamos a poner playeras o no Pero bueno, les quiero enseñar las elecciones que yo de momento puse Primero, a ver, quiero ver qué hay en esta caja Porque no sé exactamente Ah, bueno, miren Estos cuando yo los compré Que es un precioso par Si ustedes me preguntan a mí Sobre todo la silueta La silueta a mí me encanta No les quiero mentir No es específicamente de esta silueta No es este mi color favorito De hecho, este es la edición de 1998 Según ellos, según Nike Pero hay una versión del 2002, 2006, 2010 Y otra versión especial del 15 aniversario de Mercurial Ese sí, está inspirado completamente en el 1998 Y a mí me parece todavía más top Pero no me desagrada Como les digo, esta es una silueta Que como silueta me encanta Pero cuando lo compré Solamente venía con lo que es el morralito Y evidentemente el par de zapatos Entonces no tuve la posibilidad de comprarlo con caja Así que este realmente me gusta Y me gusta para que esté Yo creo que aquí No sé si aquí o no sé Si a lo mejor acá Ahorita ustedes, digo, ya vayanme comentando Y de todos modos Yo, ahorita si hay que hacerle algún cambio Le hacemos un cambio A ver Bueno, vamos a seguirnos así ¿Qué es esto de por acá? Esta es una caja de un par que a mí me encanta Me gusta muchísimo Ya saben qué es lo que hay aquí Este es un Adidas X Un Adidas X que ya saben que yo no soy tan fan De los zapatos que no tienen agujetas Pero este realmente está bastante top No me gustan porque siento que no te aportan nada O sea, realmente siento que no te pierdes de absolutamente nada Al tener o no tener un zapato Un taco De estos de los que no tienen agujetas Perdón Realmente creo que yo tuve los dos Tuve el que tenía agujetas y el que no tenía agujetas Claramente me quedé con este Porque me gusta muchísimo más el color Y este fíjate que sí lo he utilizado Este sí he salido en algunas ocasiones a utilizarlo De hecho por ahí se ve en la suela que tiene Casi todos los tengo en perfectísimo estado Pero bueno, este sí tiene sus usos por ahí Este me encanta Me gusta muchísimo Y claramente no quiero combinarlo allá Y aquí la situación con este es que Aquí yo tengo la idea de poner Ahorita van a ver qué zapatos voy a poner Entonces no sé qué opinen ustedes A ver, espero Es que le estoy estorbando un poquito a la luz Pero estoy Esta es la primera vez que hago un video de este tipo Entonces vamos a ver qué tal A ver, aguanten Pues creo que va a tener que ser así boca arriba Creo que es la única manera Pues no me desagrada, eh Habitualmente cuando yo quiero enseñar suelas aquí Pongo como suelas cromadas o algo por el estilo Y casi siempre los pongo boca abajo Pero no me desagrada No me desagrada para nada Creo que sí vamos a tener que poner ahorita algún jersey por ahí Esto obviamente lo vamos a guardar Por cierto, no sé si se han dado cuenta Pero por cábala Yo siempre pongo los zapatos izquierdos en el fondo Porque yo soy zurdo Es algo que a mí se me hace como cool, ¿no? O sea, siento que es algo que la gente puede decir así como Oye, no manches Qué bonito detalle Bueno, pues a mí me gusta hacerlo así A ver, vamos con alguna de estas otras cajas de por acá Y vamos a irnos con este Bueno, este evidentemente ya sabemos qué es Este solo lo voy a tener algún par de días No lo voy a tener mucho más De hecho, al día que yo estoy grabando esto Al otro día muy probablemente vaya yo a grabar al campo Una comparación con los nuevos De hecho quería poner los nuevos Pero creo que en esta ocasión van a ser estos Este Puma Ultra La generación anterior Que la verdad es que no le había ayudado su justo valor Hasta que por fin probé los nuevos Porque definitivamente me gusta más este Este me aprieta muchísimo mejor Tiene la parte aquí de la tela, del hilo Tienes agujetas Se siente bastante bien Tienes power tape Tienes también este acabado Que parece ser un poco plastificado Pero fíjate que a la mera hora de los jalones Pues no Y también la suela Que no me desagrada para nada Este definitivamente creo que debería de ir por acá Junto con los que tienen velocidad Creo que ahí es el lugar adecuado Ahí se va viendo más o menos Creo que de lejos le da un poquito más de perspectiva Recuerden, estos de aquí arriba Habitualmente no se ven tanto No se ven tanto como a mí me gustaría Por la posición O sea, depende de cómo colocara yo la cámara Pero para que se vieran Tendría que hacer demasiados movimientos Que creo que no vale la pena A ver, ahí les va otro Este les va a gustar muchísimo Y miren Esta cajita que vi un poquito maltratada Ya lo sé, ya lo sé Muchos de ustedes no me perdonan esto O sea, realmente se fijan muchísimo Muchisísimo en eso Y miren nada más lo que tenemos por aquí Esta edición especial de Messi Esta edición especial del F-50 La primera edición especial que le han hecho a Messi Que por cierto no va a ser la última De hecho, este mismo mes debería de estar saliendo Alguna otra No me acuerdo si este mes En unos días más O en octubre Pero bueno Y además va a tener exactamente Lo mismo que este Este yo me lo compré Porque bueno Nunca sabes cuándo va a ser Una de las últimas Una de las últimas Ediciones especiales de Messi Además con este ganó La Copa América Además es Lo más parecido que yo Digo A lo mejor alguno más Sí tiene algo más cercano Pero esto es lo más cercano Que yo voy a tener A un zapato de Messi ¿Por qué? Porque tiene la lengüeta de burrito Porque es realmente El par Que ha estado Utilizando Messi Entonces este Este sí lo voy a poner así Miren Este me gusta De hecho esta manera En la que cuelga por ahí Ojo También ahorita que lo vean Con jerseys Se va a ver muchísimo Muchísimo mejor Pero claramente necesitábamos Tener este F50 Que a mí me gusta muchísimo Obviamente de todos estos Ya saben Tenemos Pues obviamente Videos Y así A ver Este Nike A mí me gusta muchísimo Miren nada más El par que tenemos aquí Miren nada más La caja O sea Desde el ¿Cómo le dicen en inglés? El Pajachin? Paja No sé cómo se pronuncia No sé ni siquiera si así está bien dicho Pero básicamente Cómo te lo ponen Para que tú lo tengas Este es un par Que me encanta Desde que lo tuve Me gusta todo Me gusta el morralito Me gusta el papel este Que trae aquí adentro Que es el cubre polvo Y el par Me encanta Me gusta Es una edición especial Que realmente Es una verdadera edición especial Que te lo dice En todos lados Y además Sabes que también me gusta Que este también lo utilice Habitualmente Algunas ediciones especiales O algo así por el estilo Si tú recordarás O si eres fan aquí del canal No todas las uso Sobre todo últimamente Lo que pasa es que Antes el campo A donde yo habitualmente voy Estaba como un poquito mejor Por ejemplo estas Estas se las usé Como dos o tres veces Y creo que no se nota O sea obvio se nota Si pones como específica atención Aquí ya no tiene cromo Por ejemplo Pero está en perfecto estado O sea me parece que está en un estado De nueve tirándole a diez Y ya no está tan cool Fíjate Ya no está tan cool Ahí a donde yo voy a grabar Entonces A veces sí A veces no Pero patinarle Pues la verdad es que no está tan chido Y por eso es que algunas ediciones especiales No las he ido a probar Pero este Definitivamente Híjole No sé si va a ir aquí O va a ir acá Creo que Creo que lo adecuado va a ser Que vaya abajo Porque ese Ese lugar de ahí Yo se los voy a dejar Para que ustedes me digan Cuál es el décimo par Que quieren ver ahí Ese lo voy a dejar vacío Habitualmente yo ahí pongo Las Misuno Me gusta poner Misuno Pero ahorita las tengo sucias Porque acabo de ir a grabar el video De que las probé en el campo Así que Puede volver Misuno Si tú quieres que vuelva Misuno Pues déjame ahí el mensaje O si quieres alguno otro De los que ya sabes Que tengo en colección Pues se abre El par No voy a poner ahí Aunque me digan Muchos, muchos, muchos No voy a poner el Superfly 4 Que de hecho está por acá De hecho lo tengo así Como a la mano Así que se los voy a enseñar Bueno Este no lo voy a utilizar Porque ya lo he puesto Tampoco quiero utilizar Por ejemplo De momento No me gustaría Por ejemplo Poner este Porque ahorita Ha habido mucho polvo Aquí en mi casa Entonces no quiero poner Como ahí ese blanco Y tampoco quiero poner El Superfly 4 Que ustedes ya saben Que tengo por acá Que debe de ser Este puede ser Ajá Este de por aquí Como que no Como que no me siento Tan cool de ponerlo ahí Porque ya lo he tenido Mucho tiempo Entonces De momento No lo vamos a poner por acá Ahí les va Esta cajita de por aquí Un predator Claramente teníamos Que tener un predator Y claramente Tenía que ser Este de lengüeta Aunque Fíjate que por cábala O no sé específicamente Que es lo que me sucede Que es lo que pasa Que esto Me gusta ponerlo Ya lo he tenido En algunas ocasiones Aquí arriba Pero me gusta ponerlo así Como que no me gusta Tanto ponerle El elástico No sé por qué Por cierto De esto también No va a estar Mucho tiempo por ahí Porque hay una prueba En campo ya Prontito Prontito Mi bro Entonces Este de por aquí Yo creo que también Lo vamos a poner Vale la pena Que lo tengamos ahí arriba Ojo Obviamente esto Solamente va a ser Como un mes Me gustaría No sé Cada mes O cada mes y medio Que hagamos como un cambio Así de jerseys De zapatos Etcétera Y que ustedes me digan Oye ya cambia este Ya poné este Baja este de por acá Y que podamos hacer un video Así como cada mes Cada mes y medio Un tipo como resumen De lo que ha llegado De lo que ha llegado al canal Y de lo que se ha ido Ya solamente quedan dos cajitas Lo estoy haciendo bastante express Porque es una prueba Si les gusta Pues a lo mejor Y podríamos hacer Más videos de este estilo Así como campechanos Como de room tour Les digo No como de tour por colección Y definitivamente Tenía que estar este Este a fuerza Tenía que estar Y déjenme les explico Por qué Obviamente la caja Me encanta Me gusta todo del zapato Pero además Lo que más me gusta Es como se ve Por aquí Además ve esto Me gusta muchísimo Cómo hace el juego Del F50 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 Y aquí uno de X Mira Quedó espectacular Que este fuera hacia arriba Creo que va bastante bien Porque creo que si hubiera ido Hacia abajo No hubiera lucido tanto Este es un par que a mí Puta me encanta De verdad Me encanta Yo no sé Hay mucha gente Que luego No le da como su justo valor Creo yo A este par A mí me gusta muchísimo Mira nada más Cómo se ve Los colores Inspirado en un gran zapato La suela A mí me gusta mucho Este fíjate No lo he utilizado Como se pueden dar cuenta Y no tengo especiales ganas De utilizar No sé si quiero utilizarlo A lo mejor en alguna En alguna ocasión especial O en alguna situación De algún evento O algo por el estilo Y luego este Este nunca lo he tenido Aquí exhibido Nunca lo hemos tenido Aquí exhibido Entonces creo A ver aguanten Creo Que vale muchísimo La pena El Air Zoom El Air Max Plus Qué zapato Qué verdadero zapato Todo Este también Desde la caja Desde el color El cubre polvo La maletita Absolutamente todo Un par de locura Este sí Claramente sin utilizar Y claramente Sin ganas de utilizarlo Era nada más Ese morado También Los detalles De por aquí El naranja La suela La suela me encanta Y uno de los detalles Que más me gusta De este zapato Definitivamente Es esto El blanco Se podrán dar cuenta Que tiene un cromado Pero no es un cromado Así que sea como de laca Es un cromado muy fino Muy fino Esa es la palabra Creo que realza Muchísimo Cómo se ve el zapato Pero además Que se vea bonito Que no se vea así Corrioso Que digas No puta Es que a fuerza Querían que brillara No La verdad es que se ve Bastante bien Mira Así es como se Como se va viendo Me gusta Pero pareciera Que se ve un poquito Pobre Déjame que vaya Por unos jerseys Y te muestro Qué tal Y listo Acabo de escoger Tres por aquí Estaba yo indeciso Claramente tenía que haber Una del Real Madrid Digo no tengo otra Del Real Madrid Pero además No quería escoger Una de México O de la América Que es casi siempre Lo que tengo por ahí Por cierto Déjame aquí en comentarios Cual quieres que vaya Aquí Aquí tú vas a escoger Y aquí también Vas a escoger tú Y bueno Miren esta pieza De por aquí Mira nada más Papá Mira nada más Lo bonito que luce ahí Además me parece Bastante bien Que sea Este colorcito blanco Me gusta muchísimo Esta fue un regalo De Umbro Esta fue un regalo De Umbro Que a mí me encanta Por si ustedes no saben Por ahí tengo el unboxing Y demás Tiene detallitos Increíbles Como esto A ver creo que Si se nota Si esto de por aquí Se ve súper top Además es el Santos Wey digo Yo sé que ahorita Están en segunda Pero fue un accidente Fue un accidentito Por acá Y acá vamos a poner Única y exclusivamente Dos Porque casi siempre Esa no entra en cámara Y de hecho me gustaría Poner como esta O sea uno y tres No dos y tres Pero bueno Lo voy a dejar así Lo voy a presentar A ver qué tal se ve Y claramente esta Que ya les he enseñado En algún otro video En algún otro reel De Instagram y demás Que viene serigrafiada A ver No me pregunten Dónde la compré Porque no la compré Fue un regalo De mi amigo Pedro Entonces no tengo idea De dónde la habrá sacado No te sé decir Absolutamente nada De esta playera Solamente que fue un regalo De cuando fuimos a Monterrey Y entonces Así ya me gusta Así ya me gusta Creo que ahí cabe otra Creo que ahí cabe otra Pero no estoy seguro De qué poner O sea podría poner Inglaterra Podría poner alguna De Holanda Podría poner alguna De las muchas Que tengo por ahí O inclusive La de los rayados De Monterrey Que me gusta muchísimo O acá Acá a mí me gusta así Aquí me gusta definitivamente Cómo se ve de esa manera Pero si tú crees Que puede caber otra Pues igual déjame en comentarios Así es más o menos Cómo se va a ver Esto el siguiente mes Y por aquí escoge Aquí y acá Podemos tener aquí Un Umbro Uno de toque Un Predator Predator Mutator Predator Freak Podría estar acompañado O podría poner también El otro Predator Que tengo de esto Pero en azul Y acá definitivamente Podría ir Misuno Podría ir algún otro Mercurial Pero yo creo que Con estos dos Mercurial De aquí Está más que suficiente Quiero que tú me digas Quiero que tú me digas También si te gustó Si no te gustó Y demás Como siempre les digo Un Ansen Porque esto está cada día Maíz y maíz sabroso Ojo No se olviden por favor De ir a ver En estos días El unboxing doble Que tenemos De los 100 mil suscriptores El especial De los 100 mil suscriptores Y además Van a llegar Los F50 rojos Van a llegar Espero yo también La edición especial De Mercurial El Cosmic Speed Y muy probablemente Algunos otros Dos pares Pero evidentemente Tu apoyo Es esencial Un Ansen Porque esto está cada día Maíz y maíz Justo como todo esto De por acá Sabroso